¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad amigos, hoy tenemos un huevo gigante de My Little Pony, la película. Vamos a quitarlo todo, pero primero no olvidar darle like a este vídeo y suscribiros al canal dándole a la campanita de notificación para no perderos ningún vídeo. ¡Empezamos! Primero vamos a comenzar a quitar todo el Play-Doh. Aquí tenemos al personaje de Twilight Sparkle, que es la princesa de Cuestia. Mirad qué cola, tiene un montón de colores. Ahora vamos a quitar su cuerno. Como ya sabéis, ella es la líder de los ponis. Y en la última película tendrá un papel muy importante para salvar a todos sus amigos. Vamos a quitarle los ojitos. Y ahora la última capa, mirad, con sus alas. ¡Qué bonitas! ¡Vuala! Y llegamos a la última capa. Vamos a quitarlo todo para ver las sorpresitas que tenemos hoy. Mirad, estoy viendo muchas sorpresas. Vamos a abrirlo. A ver qué tenemos por aquí... ¡Una cajita de My Little Pony la película! Vamos a sacarlo primero. Mirad, tenemos a Rainbow Dash. ¡Qué bonita! Y como veis, va vestida de sirena. Y aquí nos dice, tesoro en el interior. Se refiere a su collar. Vamos a abrirlo para verlo mejor. ¡Mirad, qué bonita! Aquí tenemos a Rainbow Dash. Con su pelo súper largo en color rojo, naranja, amarillo y verde. Sus alas súper bonitas y además su piel es como en color perla, azul perla. Su cola también de muchos colores, con su símbolo en la aleta. Además, fijaros aquí cuántos brillitos tiene. ¡Qué bonita! Mirad, el collar se le puede poner y quitar. Y vamos a ver qué tesoro se oculta dentro. ¡Uala! ¡Una hermosa perla! ¡Qué bonita! Vamos a cerrarlo para que no se pierda y a ponerle su collar. Amigos, si vosotros habéis visto la película, sabréis por qué va vestida de sirena. Así que si lo sabes, me lo puedes escribir en los comentarios. Yo ya no sé por qué la he visto, pero no voy a decir nada. Vamos a continuar. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos unas bolitas de los Trolls para hacer un collar o una pulsera. Y es de Poppy. Mirad, podemos hacer algo parecido. En la parte de atrás también nos explica que podemos hacer llaveros, pulseras, collares... Vamos a abrirlo. ¡Cuántas bolitas! Tenemos que llevar cuidado de que no se pierdan. Mirad, nos vienen bolitas de diferentes colores. Y hay otras que son súper hermosas. Mirad, son en forma de rosas y de flores. Aquí tenemos también un colgante con nuestra querida Poppy, que se lo vamos a poner. Para hacer nuestra pulsera tenemos que pasar las bolitas por esta cuerda que se estira. Ya la he terminado, amigos. Y mirad, ha quedado súper, súper bonita. He combinado las bolitas lisas con las flores. Y en el centro, la medalla de Poppy. Voy a probármela. ¡Me encanta, amigos! ¿A vosotros qué os parece? Y todavía nos han sobrado bolitas para hacer otra pulsera. Vamos ahora a por una bolita sorpresa. Esta bolita se llama Magic Pony. Y dentro también tenemos diferentes tipos de ponies. Vamos a ver cuál nos sale. ¡Qué bonita! Mira, es adorable. Su cuerpo es en color azul, con este detalle tan bonito. Y su pelo verde y su cola naranja. Lo único que su carita parece un poco enfadada, ¿verdad? No sé. Me encanta. Lo que más me gusta de los ponies es cuando tiene el pelo rizado. Mirad, pone que hay 32 modelos para coleccionar. Pues hay un montón. Aquí tenemos la que nos ha salido. Pero las demás están muy bonitas. Vamos a coger otro sobre sorpresa. Este sobre es muy grande. Y es de Hello Kitty. Hogar dulce hogar. Creo que nos ha salido la cocinita. Mirad, en la parte de atrás nos aparecen los accesorios que tenemos dentro. Nos viene una plataforma para ponerlo de suelo. Y aquí tenemos a nuestra Hello Kitty y una cocinita. Vamos a sacarlo. Mirad que cosita más graciosa. Mirad que cosita más graciosa. Tiene todos los detalles. El horno, la tetera, la bolsita de la compra, el azúcar, un montón de accesorios. Me encanta. Y por último tenemos a nuestra querida amiga vestida de cocinera. Mira, tiene un gorrito muy bonito y también un delantal con un corazón. Y como siempre, ella lleva su lacito. Me gusta mucho. Mirad la cucharita. Ja, ja. Vamos a ponerla aquí porque justo ahora va a cocinar un delicioso pastel. Amigos, ¿de qué queréis el pastel? ¿De fresa o de chocolate? Y aquí tenemos el flyer con todo lo que nos puede salir. Tenemos el jardín, la sala de estar, la casa de baño, la habitación cuarto. Y por esta parte, la sala comedor y la cocina. Todos juntos pueden formar una gran casa. ¡Qué chulo! ¡Vamos a continuar! Con una cajita sorpresa. Tenemos una Minimum de las flores. Su nombre es Hortensia. Mirad que adorable. Tiene un vestidito con doble forro y la parte de abajo muy brillante. ¿Lo veis? Y un gorrito de lana en color azul. También lleva para colgarlo en las llaves o en las mochilas. Y también un cascabel. Hola amigos, me encantan las flores. Lo que más me gusta, amigos, es que su cajita es como una cama. Vamos a guardarla para que duerma. Buenas noches, Hortensia. Vamos a ver qué más tenemos. Nos ha salido una lámina llena de tatuajes falsos temporales. Y mirad, me encanta esta mariposa. Y también tenemos unas flores muy bonitas. Para poder ponerlo tenemos que recortar el que nos vayamos a poner. Voy a ponerme justo estos dos tatuajes. Así que lo que vamos a hacer es quitar el plástico protector y ponerlo en el lugar donde lo queremos. Quiero la mariposa justo aquí. Y este, a ver, lo voy a pegar aquí en medio. Para que veáis cómo queda. Vamos a ver si nos ha salido. ¡Sí, amigos! ¡Qué bonito! ¡Han quedado perfectos! Ahora tenemos que dejar que se seque para que se quede durante unos días en nuestra mano. ¡Me encanta! ¡Ya nos quedan poquitas sorpresas! Vamos a coger este huevo. Tenemos a la pequeña Peppa Pig jugando con su pelota. ¡Mmm! ¡Qué rico el chocolate! A mí me encanta. Sobre todo el chocolate blanco. ¡Uy! ¡Se me ha roto todo! ¡Mirad! ¡Tenemos a su amiguita! ¡No recuerdo bien cómo se llamaba! ¡Creo que era Susie! ¡Pero no estoy segura! ¡Y parece que está vestida de bailarina! ¡Nos viene con una cuerda para poder colgarlo en las mochilas o en las llaves! ¡Qué bonita! Si no es Susie, amigos, escribidme en los comentarios para corregirme. Y mirad, aquí tenemos el flyer con todos los que nos pueden salir. Están todos muy bonitos. Y llegamos a la última sorpresa. Vamos a ver lo que es. Mirad, es un bote que parece una manzana, ¿lo veis? O una fresa. Tiene el detalle de la hoja. Y dentro lleva... ¡Plastilina! Ya sabéis que a mí me encanta la plastilina. Mirad cuántos colores. Amarillo, azul, blanco, rojo, verde y lila. Y ahora lo que vamos a hacer es espachurrarlo. Me encanta la plastilina, amigos. La verdad es que es uno de mis juegos favoritos. Podría estar horas haciendo cositas con la plastilina. Primero tenemos que poner la plastilina muy plana, así. Y después utilizo este cuchillito que es para la plastilina. Por ejemplo, ahora voy a hacer un corazón. ¿Lo veis? Con este cuchillito se puede hacer de forma muy fácil. Y ahora lo levantamos. Y aquí os mando un bonito corazón para toda mi chulipandi. ¡Mua! ¡Y ya está, amigos! Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy. Recordad, amigos, me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. A mí la que más me ha gustado es la de My Little Pony, la película. Que como veis, va vestida de sirena. Y no olvidéis, amigos, si os ha gustado este vídeo, manitas arriba, like al vídeo, compartir con todos vuestros amiguitos. Y no olvidéis suscribiros al canal, dándole a la campanita de notificación para no perderos ningún vídeo. Y antes de terminar, quiero mandar unos saluditos. Quiero mandar un besito muy especial a Vídeos el Roblox. En el próximo vídeo, amigos, tendréis más saluditos. Adiós, hasta el próximo vídeo. ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.